Riba Caracas, Bayouac, a tomar lugar un accidente con la propia atención, mirando cuánto daño de material queda atrás y también personas heridas. Estaba dado en hora de la noche que el accidente tomó lugar. La policía central dirigió la patrulla policial en el sitio y, en la llegada del agente, constató que tiene personas heridas y pidió para la ambulancia a la mesura. El paramedico llegó y atendió a la víctima para después transportar a Poli. Estaba dado un accidente. Tengo que investigar con el otro lugar mirando que el auto nadal hubo y duro contra el otro. Por mirar sí que la chance está grande que está por falta de donamiento de preferencia, pero la investigación tiene que terminar para determinar ese accidente con la propia atención. Riba Caracas, Bayouac, en hora de la noche, para Mardugá. Otro accidente con el accidente es el camino de Meusenberg. En el accidente estaba falta de donamiento de preferencia. Aquí en el accidente tenía un motociclo envolvido. El auto pasa hacia adelante y le va a dar la banda de su vehículo, pero menos mal que el motociclista no ha resultado herida de gravedad. Si hay algún dolor en la curva, pero nada particular. El accidente ha que también los forenses se ven, pero sin registrar sus cosas, saca por tratos y también comenzar y investigar. El motociclista también paga un buen tiempo en la curva, mirando cuando había accidente en tu lugar, camina el vehículo y pasa delante del motor sin ninguna preferencia. Blanquillo, Bayouac. Diferente patrulla policial va y después de una llamada que tiene algún tipo de sospechoso arriba del terreno de ende. Estaba en un casa en construcción y tiene varios materiales que fácilmente por quedar cortado. Está pensando seguro que está en un plan de personas que estaba arriba del terreno. En el momento que la policía llega, corre en el área, buscó el crón de casa, no hayan el dronan. Para mirar alguna cosa que se mueve, una gran cantidad de cosas que no tienen pensado de que no. Ahora que nos dicen, tengo que contar, así que guarda su costa más mejor para evitar que el dronan esté aquí en su material.